Lunes 18 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Gestión Poblacional de Corzas y Jabalíes. Acompañaremos a los John Will Hunters y a nuestro buen amigo Ramón Valentín Gamazo, que se adentrarán en una nueva aventura por las grandes llanuras de Castilla y León durante una jornada de gestión de corzas. Después nos desplazaremos a Navarra y en esta ocasión, el turno será para los jabalíes que tantos estragos causan en los cultivos de la zona. Todo ello aquí, en Cazavisión.